Feliz tarde amigas y amigos, tarde fresca acá en el Parque de la Ciudad Universitaria para el juego de hoy, Tigres de Aragua, Tiburones de la Guaira. Un placer saludarles desde el mismo terreno de juego, una jornada muy distinta a la de ayer. Ayer a esta hora la lluvia era la protagonista, hoy son los equipos los que están acá para enfrentarse. Ojalá las condiciones del clima no perjudiquen lo que debe ser un gran espectáculo. Junto a Alejandro Sardi, Marinés Hernández Zangarita, John Carrillo y Luis Enrique Sequera estaremos llevándoles a este juego un equipo de los Tigres de Aragua encendido. Un equipo que ha ganado seis de manera consecutiva, es el actual líder en la tabla de posiciones. Alberto González en tercera, Alberto Callaspo como designado, que lujo tener a Callaspo desde el comienzo. Carlos Garay en primera base, José Vargas en el jardín izquierdo, Luis Villegas en la receptoría, Niel Madera, el cubano, Carlos Arroyo y Carlos Peña. Los Tigres han tenido un balance extraordinario entre ofensiva y picheo, Alejandro. Sí, perdieron 3 a 0 el primer juego con Cardenales, o sea, no batearon, sí, pero el picheo también logró mantener el juego. Teodoro Martínez, Omar Carrizales y Dan Rivas, que es en los jardines. Luis Sardiñas en tercera, Eike Menezes en el campo corto, Neidorf en segunda, José Castillo en la inicial, Miguel González, el receptor haciendo batería con Tom Collier. Collier, bateado en su primera presentación, hoy buscando una segunda oportunidad que le permita mantenerse en la rotación de Tiburones de la Guaira. Si no, habrá que buscarle otro lugar. Osvaldo a uno y dos tercios, obviamente una efectividad bastante alta, solamente un ponche otorgó un boleto y perdió ese encuentro que fue ante las Águilas del Zulia en Maracaibo. Pero lo cierto es que ya está por comenzar todo esto. Hoy muy poca gente en el parque de pelota. Ayer hubo bastante... Con Teodoro Martínez, primero y jardinero izquierdo, Neidorf, segundo y segunda base, Isaías Tejea, tercero y designado, José Castillo como inicialista, y cuarto bate, Luis Sardiñas, quinto y tercera base, Dan Rivasque, sexto, jardinero derecho, Eikermeneze, séptimo y campo corto, Omar Carrizales, octavo y jardinero central, y Miguel González, noveno y receptor por el equipo de Osvaldo Guillén, los Tiburones de la Guaira. Ahora, la defensiva del equipo de los Tigres de Aragua. Algo importante que destacar, sobre todo su tercera base. Hasta el año pasado, pieza de Tiburones, Alberto Tico González, le vimos un par de jugadas en Puerto de la Cruz. Ayer tuvo uno en Maracay, espectacular, ante navegantes del Magallanes. Eso, esa experiencia de Alberto González es lo que puede ayudar a la mayoría de estos jóvenes. Vargas, Arroyo, Madera en los jardines, Alberto González, Carlos Peñalver, Miguel Méndez y Carlos Garay. En la inicial, el cuadro de los Tigres y Luis Villegas, con Isabel Siberio, la batería de este equipo de los Tigres de Aragua y Body Bailey. Sólidos hasta el momento, en este inicio, en el primer lugar de la tabla. Cubano. Cubanísimo. Ante Siberio, ahí ven los numeritos de Siberio. 4'91 la efectividad de Siberio como abridor en esta 2017-2018. Tuvo un total de 12 aperturas en México. 4 victorias, 5 derrotas, 63 y un tercio de labor con 50. Para medirse a Teodoro Martínez. 4 malas consecutivas para Martínez, va caminandito a la inicial. Nate Orff ahora vendrá a consumir su turno. Por cierto que al preguntarle a Guillén, previo al partido, por qué los cambios en el line-up, decía que no se debía para nada a la victoria de ayer. La voz de Playbol, Águilas del Zulia, Tiburones de la Guaira. Peligroso batazo, a ver si le da chance a la segunda base. No puede. El disparo a segunda, no hay chance, así que hay hit. Para Nate Orff, continúa bateando. Hay corredores en primera y segunda. Rapidito, mountain ataque, Tiburones de la Guaira. Y vendráis ahí a Tejeda a consumir su turno. Buena lluvia y a pesar de todo, se fue a Extraini también. Un gran esfuerzo, Alexander Palma, ¿no? 5-4, 4-3, la doble matanza con el primer lanzamiento de Siberio. Así que el inning está en dos outs, corredor en tercera y vendrá José Castillo a batear. A veces uno decía, bueno, ¿y cómo se va a jugar este encuentro? Castillo conecta línea de hit a terreno del centro. Tiene problemas para el corte, sin embargo, Castillo. Solamente llega la inicial, remolca Castillo. Hay carrera anotada de Pro Plastic. La pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela es la de La Foca. No se interrumpa el juego. Dominado con este globo, va hacia atrás el segunda base. Viene hacia adelante el jardinero derecho. Y finalmente es Madera quien la captura para el último out. Uno completo en el universitario. Y la pizarra Pepsi, haz tu mejor jugada. Vive ahora Pepsi. La Guaira 1, Aragua 0. Y después no digan que el béisbol no tiene drama. En 3 y 2. Hacia la goma. Swing. No la consigue. Se poncha José Vargas. Y entrega el tercer out. Victoria para Tiburones de La Guaira. Consigue en su segunda corrida acá. En esta semana donde la localía será importante para La Guaira. Ayer derrotaron a los Leones. Hoy derrotan a los Tigres de Aragua. Así mismo es importantísimo para La Guaira. Sigue sin aparecer esa ofensiva que tanto quieren encontrar desde hace rato. Pero el picheo mantiene a raya a una muy buena ofensiva de Tigres de Aragua. Y se llevan su tercera victoria de esta campaña. Hace con elegancia. Con la destreza. Y muy al estilo. Como nos acostumbró en algún momento Tony Armas. Pero sin esa posibilidad de una lesión. Sabiendo muy bien lo que hace en el Jardín Central Omar Carrizales. La pizarra final del encuentro. 1-0. Ganó Tiburones de La Guaira. La pizarra Pepsi vive ahora. Ganó Tommy Collier. Pierde Siberio. Y el salvado para el amigo Rosen. Así de esta manera nosotros nos vamos a despedir.